un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy viernes 7 de abril del año 2023 viernes santo mis estimados pregoneros no levanta la candidatura la campaña de alejandra del moral y ahora recurre a esta figura mediática a esta figura famosa en los últimos tiempos medio metro ustedes lo han visto a través de las redes sociales a este bailarín que a través de un solidero se hizo famoso de el solidero el pirata vean de medio metro será la campaña de alejandra del moral vela candidata del pri a la gubernatura del estado de méxico puro cabeceo puro cabeceo ahí está mis estimados amigas y amigos pregoneros no es ninguna broma pero así alejandra del moral no levanta y recurre con estas cosas vean nada más pero bueno mis estimados medio metro aparecieron un evento de alejandra del moral en el estado de méxico entidad que busca gobernar y la están tundiendo con todo en las redes sociales a medio metro vean nada más apoyando alejandra del moral no levanta y recurre a este tipo de situaciones ale del moral a la altura de las circunstancias le están tirando con todo hasta los medios de comunicación durante su ruta de reconciliación porque ella así lo denomina la candidata alejandra del moral pues estuvo por ejemplo el traldepantla donde aprovechó para tomarse la foto con el medio metro ahí lo tienen mis estimados pero donde nos vean no cabe duda que los mexiquenses tienen a una candidata de altura alejandra del moral aspirante a la gubernatura del estado de méxico se tomó esta fotografía con el influencer así lo llaman medio metro en un acto de campaña realizado en clan nepal vean nada más a esto tuvo que recurrir la candidata de esta coalición de esta alianza del pri el pan el prd a la gubernatura del estado de méxico se tomó esta foto con este personaje de música son idea vean nada más la están tundiendo con todo en redes sociales lamentable esta situación o queriéndose colgar de la fama del mismo medio metro mis estimados amigos y amigos pergónenos como lo hemos visto en sus famosos bailes a través de las redes sociales pues ella es alejandra del moral no levanta sigue muy abajo en todas las encuestas la maestra delfina gómez sigue arrasando ahí está mis estimados pergónenos a esto tuvo que recurrir alejandra del moral que sigue yo llorando en todas este en estas mítines que está haciendo en estos eventos de reconciliación en el estado de méxico visitando a todos pues bueno sigue hablando de que va a remontar de que la maestra delfina no le va a ganar vamos a verlo mis estimados amigos y amigos peroneros esto es lo que acontece en sus campaña vamos a escuchar estoy curtida los golpes estoy hecha en el trabajo y no me da miedo cada vez que me dicen que vengo abajo en las encuestas lo que les digo uno es que las encuestas no votan y dos que se remontar y hoy a ustedes les hago una un compromiso la voy a alcanzar y le voy a ganar la gobernatura del estado de méxico así es que hoy les digo yo no me voy a cansar ustedes no se canse hagan lo que saben hacer porque de gobernadora me van a ver aquí tomando decisiones como ustedes se los he demostrado en los años yo no voy a estar todo el tiempo en toluca vamos a gobernar aquí con ustedes en la calle con la gente y cercanos vamos a tomar decisiones con el catepec con xlalpan en jaltenco con jaltenco en tonanitla con tonanitla en el catepec con los de catepec eso es lo que tenemos que hacer los únicos que van a mandar son el pueblo mexicano mexiquense yo no tengo titiritero no tengo jefe hoy lo único que tengo es un profundo amor por el estado de méxico yo no necesito quien haga las cosas por mí o quien haga la campaña por mí ustedes tienen mucha candidata y van a tener muchas gobernadoras soy una mujer de orden y voy a poner orden en lo que se tenga que poner orden y aquí vamos a entrar al tema importante el tema miren como yo ya hay cosas que no puedo decir ya me conocen esta soy y esta es la que han visto siempre y es la que van a ver siempre su alejandra del moral así es que voy a poner orden vamos a trabajar en unión con los transportistas y con los usuarios voy a unir las ganancias de los transportistas con la satisfacción y la seguridad de los usuarios que quede claro lo más importante son los usuarios que ellos estén satisfechos con su trabajo transportistas y con el servicio que damos primero voy a instalar la ventanilla única de atención al transportista en todas las regiones del estado de méxico quiero gobernar cerca de ustedes que ustedes no tengan que ir a buscar a los funcionarios lejos y a muchos kilómetros de distancia pero lo más importante que quitemos burocracia que quitemos todo lo que les hace a ustedes ruido segundo habrá un pago único para obtener licencias y tarjetones para choferes de transporte público y privado con vigencia de seis años pagas una vez y te dura seis años y ojo las mujeres choferes del transporte público no van a pagar ni tarjetón ni licencia porque mi administración tendrá una perspectiva de género quiero que mi gobierno impulse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y a nosotras nos cuesta un poquitito más que a ustedes así es que sepan que van a contar mujeres con una mujer que las entiende que las acompaña pero sobre todo que las cuida y las quiere tercero voy a poner al estado de méxico a la vanguardia con la tecnología en favor de los usuarios vamos a lanzar la aplicación mexia una aplicación móvil para el transporte público mexiquense ustedes también tienen que estar a la vanguardia con su competencia privada esta será gratuita para los usuarios pero sobre todo le va a dar mucho más trabajo a los choferes de taxi trabajemos juntos unir es resolver cuarto voy a combatir la chatarrización hay que impulsar los créditos financieros a bajo costo para nuestros autobuses y taxis viejos por nuevos que ustedes tengan la posibilidad de acceder a estos y que tengan los usuarios una mejor satisfacción quinto lograr el transporte público y lograr que este sea más fácil de usar con una tarjeta de prepago que sea más barato pues ahí está mis estimados peroneros ya prácticamente hasta el propio alejandro moreno cárdenas ha abandonado a alejandra del moral no levantan el estado de méxico mis estimados peroneros y recurren a este tipo de situaciones pero bueno a medio metro a alejandra del moral haciendo el ridículo a nivel nacional nos vemos hasta la próxima que sigan pasando un excelente excelente viernes